Este mundo está al revés y no hay quien lo enderece y no hay quien nos devuelva el mundo al otro revés. Este mundo va de culo y sin frenos ten pendientes de pronto salen malvados que van matando a la gente. Este mundo está podrido nos molesta lo prohibido pero nadie realiza que sin ley no hay justicia. Este mundo mal herido con terroristas que surgen que aparecen en la urbe cuando menos se ha creído les molestan nuestras formas les molestan nuestras normas yo les pido compungidos que se vayan por donde han venido. Este mundo va de culo y sin frenos ten pendientes de pronto salen malvados que van matando a la gente. Este mundo está podrido nos molesta lo prohibido nos molesta lo prohibido pero nadie realiza que sin ley no hay justicia. este mundo mal herido este mundo mal herido con terroristas que surgen que aparecen en la urbe cuando menos se ha creído les molestan nuestras normas yo les pido compungidos que se vayan por donde han venido. El mundo está al revés el mundo va de culo deberemos vencer deberemos estar unidos este mundo está al revés totalmente al revés en la derecha.